Pasajeros con destino al ROC, diríjanse a la terminal 6 y embarquen por la puerta 69. Oigo voces que me llaman sin parar. Veo luces que me alumbran al despertar. Marionetas de una noche sin final, de la que quiero, yo quiero escapar. Y siempre quiero estar en el sitio en el que no estoy, yo en el que no estoy. Y al llegar allí solo pienso en salir, yo pienso en salir. Suenan timbres que reclaman mi ansiedad. Suenan, suenan, se apoderan de mis timpanos y más. Y creo que ahora el concierto va a empezar y ya no quiero, no quiero escapar. Y siempre quiero estar en el sitio en el que no estoy, yo en el que no estoy. Y al llegar allí solo pienso en salir, yo pienso en salir. Y al llegar allí solo pienso en salir, yo pienso en salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!